¿Qué es el legado de Vizcarra? Fiscales psicóticos y jueces alucinados, caos institucional, inversiones en fuga. En suma, la estupidez con el control del país, cada vez más cerca de Macondo. Dígame si no es preciso el comentario. Hay muchas empresas extranjeras que se han llevado sus fábricas a Colombia. Sí, claro. Y varias empresas que estaban por invertir, hacen medianas inversiones, ni siquiera grandes. Porque las grandazas en hidroeléctricas o en minería están, por supuesto, de estampida. Pero medianas han decidido efectivamente irse a Chile ahora con el gobierno actual y a Colombia. Recuerda que el señor Velarde, que es una de las personas más pausadas que hay en la política y en la economía del Perú, porque el señor no solo tiene una voz pausada, hace que tu voz sea flautada, Pancho. Ese señor cuando habla, habla muy poco. Cuando ese señor estuvo haciendo un rock show, siendo el presidente del BCR de Nueva York, justo por esas fechas el señor Vizcarra estuvo en Estados Unidos hablando de cerrar el Congreso. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Es como que tú te pongas a hablar públicamente mal de tus hijos. El presidente del BCR ha dicho al presidente que no está preparado. Eso lo acaba de decir hace dos semanas, pero ya qué cosa le está diciendo. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. No estaba capacitado para gobernar, ha debido decir. Él después ha explicado lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Pero yo, yo personalmente, no estoy de acuerdo con el comentario ese en el buen plan, sino más bien yo creo que no estaba capacitado lamentablemente para gobernar. Y es una falta de responsabilidad, dicho ese paso de PPK. Porque cuando una persona postula a la presidencia, o sea, cuando uno acepta... Si te pasa algo, el mismo digo, si me pasa algo a mí... Tú has postulado a la vicepresidencia, y yo también. Y nos preparamos en su momento con planes de gobierno. Estábamos empapados de las ideas que queríamos implementar en el gobierno del que eventualmente pudiéramos formar parte. Bueno, este señor no se ha preparado absolutamente nada. El pan se quema en la puerta del horno. Sí, también. Los dos aprendimos que el pan se quema en la puerta del horno. Yo creo que es más grave, yo creo que es más grave que no esté capacitado. Porque por último, como dijo Bedoya Reyes, los técnicos se contratan. Es decir, lo sacas a Villanueva y pones 2, 3, 4, 5, 6, ministros, 8, 9. Ese no es el punto. Pero es que hay que estar capacitado también para hacer eso. Correcto, pero es más problemático aún, Rafael. No está interesado en gobernar. Sí, pues. No, no está interesado en sobrevivir, como decía Pancho hace un momento. Está interesado en sobrevivir a cualquier costo. Y eso significa no tener responsabilidad respecto a los límites de lo que puede decir y no puede decir. Y no enfrentarse con los problemas que hay que enfrentarlos para solucionarlos. Bueno, el otro tema que ha hecho noticia en estos días es algo que no existe precedente en la historia del Perú. Y yo no sé si en país democrático alguno. El allanamiento de un estudio de abogados por un fiscal, ya sabemos cuál, y un juez, que ya sabemos también cuál. El estudio de abogados de Artemio Oré, pedido por el abusivo, digo yo, y desequilibrado fiscal Pérez, y dispuesto por el inmeto y politizado juez Carguancho. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú. No existe, como han dicho, por cierto, con propiedad, la Junta de Decanos del Perú, y también el Colegio de Abogados de Lima, en la persona de su decana, la doctora Porto Carrero, no existe en el Perú, escuchen bien, amigos televidentes, porque es lo que le está vendiendo, lo contrario es lo que le está vendiendo la prensa en el Perú. No existe la presunción de culpabilidad. No existe el delito de defensa. Por tanto, el abogado puede, y de hecho tiene, información confidencial de todo tipo, de su propio cliente. Es la destrucción, así es, no solamente del secreto profesional, sino de la relación cliente-abogado. Exactamente. Y sin embargo, a pesar de ello, el periodismo nacional no ha hecho cuestión de Estado, en general, sobre este abuso. Y cuando fueron al IDL... Exactamente, a eso iba. En cambio, el IDL, que fue dispuesto también el allanamiento por un juez, pedido por un fiscal y por un juez, y el señor Gorriti hizo el escándalo mediático, todos los medios de comunicación del Perú lo respaldaron. Dicho ese paso, yo estaba hasta cierto punto de acuerdo también, porque... Y eso es lo que me gustaría que le hubiera dicho, por ejemplo, el otro día, que entrevistaba una señorita pesquera, en Canal N, por supuesto, al señor, a nuestro amigo González Posada, que le justificaba lo del allanamiento. No, pero lo justificaba de esta manera, esta señorita, diciendo, esta periodista, entre comillas, decía, bueno, pero es que se supone que ahí estaban, iban a encontrar las pruebas que demuestran no sé qué cosa. Yo le habría contestado, digo, un momentito, ¿a usted le parece bien entonces que un día de mañana un fiscal lo pida y un juez lo disponga que entre a Canal N para conocer las fuentes de información de las denuncias que ustedes hacen? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. A ver, pero espérense, hay algo que la gente no cabila. Le han hecho un daño inmenso al estudio de Arsena Oregue. Porque cuando tú buscas, y tú buscas en un estudio, que la gente cree que un estudio es una oficina en donde hay dos computadoras. El estudio es un estudio que tiene cuatro pisos y tiene doscientas computadoras. Y se levantan las computadoras, levanta esa información de la maldita de Keiko, pero también de los negocios del señor Tudela y tal. Entonces, ¿cómo van a discriminar la cantidad de información que tiene este señor para con el secreto profesional de todos sus otros clientes? Además, no han encontrado nada. Es lo más ridículo. Ya Arteme Oregue se ha encargado de demostrar al... Un chasco. Nada. No han encontrado nada. Parece el colegio de abogados del Perú, la junta de colegios de abogados del Perú, el colegio... ¿Sabes cuál es el problema? Es que como estamos viviendo en una situación de... De anomia. Esto es para la gente que cree en que hay que exterminar al enemigo como sea, están viviendo un nirvana. Entonces, todo está bien. Es como cuando los chicos toman éxtasis. Se tocan y sienten un placer casi sexual. Pero no estás teniendo sexo, no estás siendo feliz, estás drogado. Entonces, esta gente dice, pero claro, van a encontrar las pruebas. Ah, entonces, el día de mañana que tú le haces un juicio, ¿no es cierto? A un tercero te gustaría que ese tercero se meta a donde están tus papeles y te levante toda la información confidencial que tienes tú como litigante. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué creen ustedes que piensa la Cancillería del Uruguay sobre el allanamiento del estudio? ¿Y sobre las garantías que tienen los procesados en el Perú? Por supuesto. ¿Qué creen ustedes que piensa el Canciller del Uruguay y el Departamento de Asesores Jurídicos de la Cancillería uruguaya? Es increíble. ¿Qué le van a decir? Esto es una... Si no es el Sub-Waterloo, es el inicio del Sub-Waterloo. Bueno, lo que muestra es barbarie. El presidente Toledo, que hoy día goza de una inmensa impopularidad, el presidente Toledo... ¿Va a usar esto también? Perdón, pero no es que ya lo usó. Él ya manifestó que le está haciendo objeto una persecución del Fujimori, por lo que manejan en el Congreso. Al decir eso, un expresidente de la República le dice que desde el Congreso puede manipular a la Fiscalía y al Poder Judicial. O sea, qué falso. Perdón, pero ya lo dijo y está escrito. Y el señor Humala se molesta porque García lo menciona en la carta, que a mí me parece horrible el contenido de la carta. Porque Alan García dice, oye, me están acusando a mí de delincuente. Pero por si acaso, tenemos el delincuente 1, el 2, el 3, el 4. Uno de los que menciona es Humala. Y Humala de picón, no sé quién le ha redactado la carta. No ver si hubo muy brillante. Sí, redacta una carta en donde él le envía una carta a Taberera que dice, sí, en el Perú hay persecución política. La que me está haciendo Alan García desde el Poder Judicial. Entonces, que por angas o por mangas, con el perdón del francés al cual tú estás acostumbrado. Le estamos diciendo al mundo que somos un país de puro presidente sinvergüenza, en donde todos se disparan a uno como loquito. El ejemplo que se da al mundo, lo que el Perú está mostrando al mundo, es barbarie. Y de ahí va el Frente Amplio, se van los señores, espero que no con el plata y mis impuestos, porque a mí no me gusta pagarle el pasaje ni al Frente Amplio ni a mi amigo Mauricio Moulter. Pero van estos señores en una comitiva congresal, se van al Congreso, que no tiene nada que ver con el asilo. Porque el asilo es solamente para el profesor. El poder ejecutivo. Es para el presidente. Porque el ministro de Agricultura no tiene que ver con esto. El ministro de Vivienda no tiene... Ni siquiera en su consejo el ministro lo van a discutir. A lo más con su canciller. Pero primero van ellos, hablan pestes del Perú. Y después van los apristas. Entonces, la imagen que damos nosotros ante el mundo... Es de crisis política grave. O sea, de una situación anómala, en la cual no hay... No me refiero al señor García, me refiero a todos. Hay inestabilidad jurídica. Claro, pero una vez más, yo creo que todo eso será y es lamentable. Pero peor de lamentable, creo yo, es el periodismo hipócrita, ideologizado y convenido que hay en este momento. Porque en un Estado de Derecho en el que hubiese también estos abusos que estamos denunciando, si la prensa hiciera ver que se trata de abusos, que se trata de atropellos, etc., por lo menos habría presión pública a través de los medios para que se corrijan esos abusos. Pero lo que está pasando en el Perú es que se producen los abusos y la prensa aplaude los abusos en línea general. Y como tú no mencionaste a la persona con la que todavía está en este coloquio, en este seminario, yo también me voy a guardar reserva de un amigo mío que trabaja en televisión y cuyo padre estuvo involucrado en la época del montesinismo y le hicieron trizas. Y él me iba conversando, porque a la hora y a la hora el tiempo pasa, Alan pasa, pasa Keiko, pasa Humala, pasa Nadine y todos somos humanos. Y me dijo, ¿y qué cosa querías que a mi viejo si tenía que pagar dos colegios? Y él estaba en uno de los mejores colegios del Perú. Es exactamente lo que pasa ahorita. Yo conozco a la inmensa mayoría de la gente que odia el teleprompter. Y me consta que son buenas personas, que son gente decente. Pero desgraciadamente también tienen que pagar colegios. Y no tienen margen de acción. Si no leen el teleprompter, los votan. A ver, gánale un juicio. Yo tengo pancho para hacerle juicio a dos medios de comunicación y no lo hago porque no me gusta perder mi plata. Yo le gano los dos juicios que tengo a los medios de comunicación y no trabajo más. Así de sencillo. No trabajo más. Porque estamos hablando de millones de dólares. Y no lo he hecho. Me pongo en el pellejo de mis amigos y mis amigas que hoy leen teleprompter, que al final cuando llegan a sus casas, y muchos de ellos, yo los conozco en el plano personal, son excelentes personas. Y tienen que tener el remordimiento. Porque están viendo, y ellos lo saben, lo que pasó hace 20 años con Montesinos. Nunca el abuso es bueno. Y la vida, es algo que me ha enseñado mi mamá, que es una mujer sabia, la vida siempre da vueltas. Siempre da vueltas. Y tú te vas a encontrar con esa persona que le estás haciendo daño 20 años después. 30 años después. ¿Para bien o para mal? Esa persona que le estás haciendo daño, dentro de 20 años, de repente, tiene un hijo que se va a casar con tu hija. Tiene un doctor, un hijo doctor, que va a operar a tu mamá, que va a operar a tu papá. O le vas a tener que ir a pedir un favor. Ejemplo, Olivera cuando le tuvo que ir a besar la mano a Alan García para que le dé un trabajo. Bueno, otro tema. Álvaro Vargas Llosa se ha pronunciado. ¿Quién? Álvaro Vargas Llosa. ¿Quién? Ofreciendo... Álvaro Vargas Llosa. Ofreciéndose... Fíjense ustedes. Ofreciéndose como consejero para el gobierno uruguayo. Para lo de... Para que tome... Ha dicho lo siguiente. Textual, ¿verdad? Ofrezco sin apasionamientos o prejuicios y despersonalizando la discusión las razones por las que Uruguay no debe conceder el asilo a Alan García y por las cuales sus argumentos para pedirlo carecen de fundamento. Estoy citando palabras textuales de Álvaro Vargas Llosa en su Twitter. Yo le he contestado lo siguiente. Tu padre y a su sombra tú promovieron a tres ineptos y corruptos presidentes. Toledo. Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK. Y tienen todavía ustedes la cara para erigirse en consejeros y analistas de la política peruana donde ustedes vienen solo de visita. Demasiada vanidad para ofrecerse de referencia y consejero al gobierno de Uruguay. Además, una memoria corticia porque ya se han olvidado. Yo recuerdo la escena de los Vargas Llosa en una gran pantalla y de Humala jurando frente a ellos que iba a abandonar la gran transformación y que iba a seguir la hojerruta. Ellos eran los garantes los garantes y los mentores. Pero es que acá hay un error de base. Así como yo fustigo a mi buen amigo Aldo Marietti de haberle enducorado la píldora. Y en el caso de Toledo, Álvaro Vargas Llosa fue asesor de Toledo en la campaña y después. Por supuesto. Aldo le llama caviares a los comunistas y a los socialistas que no son más que cobardes que no tuvieron los cojones de Abidma del Guzmán que al último fue un genocida pero que ni siquiera mató. Por gente buena gente como tú es que existe este vago de Álvaro Vargas Llosa porque si ya su papá que solamente sabe escribir según su mami habla de política es una cosa. En mi programa en la radio yo me burlaba. Este tipo es un holograma. Este tipo le dicen el honesto. Encuentra un trabajo y lo devuelve. Tú no te puedes pasar toda una vida hermano siendo un hijo de papá este señor tiene ya 60 años 50 años nunca ha trabajado nunca le ha como decimos en el fútbol cosa que tú desconoces y tú menos nunca le ha empatado a nadie nunca le ha metido un gol a nadie un zángano ha sudado más por un dólar de trabajo que este gallo y lo ensalzan como si fuera gran cosa no sean malos yo me banco al papá disfrazado de tanguero con Isabel Pérez porque el papá pues le ha ganado un montón de gente escribe bien correcto pero él no pues no le ha empatado a nadie es plural del verbo nadie yo creo que estamos dedicándole mucho tiempo vamos a efectuar yo quería hacer un comentario ustedes han no reímos ya está yo quería hacer solamente exigencias burocráticas y pasamos al fíjense la absurda mentalidad esta es una reflexión que me hice hace unos días la absurda mentalidad del burocratismo en el Perú por lo menos creo que en el mundo pero especialmente en nuestro país es que cualquier trámite de licencia de permiso de autorización etcétera es considerado como si fuera un examen que tiene que rendir el que hace la solicitud ¿no? y que el deber del burócrata es jalarlo desaprobarlo en ese examen me hace acordar a algún mal profesor que yo tuve en la universidad que parecía que su papel era sorprendernos con las preguntas para desaprobarnos lo recuerdo porque concretamente en uno de los cursos en ingeniería de la católica en turbomáquinas o en máquinas de expulsión a ese profesor yo le hacía preguntas la última clase la pregunta y pregunta y me interrumpió y me dijo señor Rey cuanta más preguntas haga más difícil será el examen porque lo que usted está preguntando no va a venir en el examen mira la mentalidad absurda que había de ese profesor voy a rebuscar más la pregunta ¿no era Alex Valle tú? Alex Valle me recuerdo perfectamente el apellido y mis amigos de la universidad que puedan estar viendo ese programa saben a quién me refiero pero en fin el día en que los empleados públicos entiendan que su papel es asesorar para que el solicitante cumpla con la ley y asesorarlo para que lo pueda cumplir entonces cambiará el país en muchísimas cosas pero lamentable estas reposiciones de las cuales tú hablas ¿cuántas personas son? 14.000 en el magisterio 14.000 en los otros más de 8.000 bueno para ellos el trabajar en el Estado no es fuente de obligaciones respecto a los ciudadanos para ellos es fuente de derechos esto es como el Perú no tiene un Estado bienestar como lo tienen los países europeos los burócratas los burócratas no tienen que el Estado se ha convertido en el Estado de bienestar de un grupo de privilegiados entonces el profesor era Alex Valle pasa que tú no te acuerdas quién era Alex Valle ¿te acuerdas o no te acuerdas? sí Alex Valle era el don pésimo pues en los sketchs de Reza Sin Salsa de la década del 70 y del 80 era el tipo que era el burócrata que se presentaba el doctor Tudela con un fajo de papel y es así no era don pésimo era don pésimo no había y cuando había solución tenías que irse a almorzar y tenías que buscar al doctor Chantada ¿te acuerdas o no? y era tal era tal la repulsa que se tenía a los empleados públicos que el genial genial este Mario Vargas Llosa hizo un comercial cuando fue candidato a la presidencia el que le hizo perder las elecciones ulteriormente porque no midió que había un dos millones y medio de empleados públicos en donde los personificó como un mico que se orinaba encima un escritorio y eso lo hace perder las elecciones pues dicen oye entonces los empleados públicos por este no voto porque este me va a votar pero la mentalidad del funcionario público ¿qué hiciste? yo he vivido en cuatro países y en los cuatro países he tenido que hacer trámites y en todos esos países los funcionarios han tratado de ayudar la respuesta generalmente del Perú es no y después si uno insiste da una solución puede ser pero del saque la primera respuesta siempre es no no se puede vamos a una pausa última y regresamos y regresamos y regresamos